Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el nutriólogo Luismi, regresando después de un gran periodo de ausencia, pero pues ya estamos por acá y ahora estrenando una nueva sección, que es esta de valoración del estado nutricional. Espero les guste y les sirva. Una adecuada valoración nutricional es la antesala de un adecuado diagnóstico y por tanto un adecuado tratamiento nutricional. Por eso es muy importante, es fundamental en la vida del clínico, específicamente del nutriólogo, el nutricionista, el realizarlo de una forma adecuada. Cuando nosotros hablamos de valoración, pues lo primero que pensamos es qué es lo que necesitamos. Entonces nos preocupamos por tener nuestra cinta métrica, nuestro estadiómetro, nuestro plicómetro, sí, también pues nuestra calculadora, nuestro paumanómetro, estetoscopio, ahorita pues sobre todo en estos tiempos de COVID, pues fundamental nuestro termómetro, etcétera, ¿no? Y sin dudar a dudas, pues nuestra báscula, ¿no? Entre otros elementos, ¿no? Sin embargo, independientemente de preocuparnos por esta parte, es necesario que tomemos en cuenta que para hacer una adecuada valoración es necesario tener un buen background, un cierto expertise en el área de la valoración. No solamente clínica, la valoración de signos, síntomas, signos de deficiencias, excesos en el paciente, sino que también una adecuada interpretación de los valores bioquímicos, también interpretada adecuadamente a las encuestas dietéticas, ¿sí? Y pues obviamente también la toma adecuada de las mediciones y dimensiones corporales, es decir, la antropometría. Sin embargo, antes de adentrarnos en ese mundo, tenemos que tomar en cuenta algunos aspectos fundamentales para que podamos entrar en materia. Y es lo que vamos a hacer en esta clase introductoria dividida en dos videos. Muy bien, pues como les decía, tenemos que entender algunos conceptos básicos relacionados al proceso de salud y enfermedad antes de entrar de lleno con la cuestión de valorar el estado nutricional de una persona. No sin antes recordar que debemos de seguir promoviendo la lactancia materna, ¿sí? Y pues aunque ya pasó, ¿sí? Recuerden que la primera semana de agosto se celebró la Semana Mundial de la Lactancia Materna, entonces recuerden seguir promoviéndola. Hay múltiples beneficios, tanto para la madre como para el bebé. Y pues acuérdense que nosotros cuando hacemos una valoración, ¿sí? Pues identificamos o clasificamos, ¿sí? Alguna cosa de acuerdo a ciertos parámetros, ¿sí? Y específicamente hablando de la valoración del estado nutricional, pues lo que vamos a clasificar es el estado de nutrición de la persona, de acuerdo a diferentes criterios, ¿qué vamos a aprender? Y para eso hay que ir más allá y empezar a descubrir y discernir los motivos por los cuales nosotros suponemos que una persona llegó a tal grado de malnutrición, el por qué para poder corregirlo de una manera focalizada e integral. Estos son los tres principales motivos por los cuales las personas no siguen una dieta correcta y, por lo tanto, es más común que termine en un estado de malnutrición. Es principalmente porque no saben, porque no pueden o porque no quieren, porque no saben y involucra, pues, una pobre orientación nutricional de las personas que, si bien se sabe que existen estudios que correlacionan que a mayor grado de escolaridad las personas tienen mayor tendencia a elegir alimentos más saludables, pues, eso no significa que en todos los casos sea así. Recuerden que, por ejemplo, no todos tenemos esa formación y muchas veces se eligen alimentos incorrectos o un estilo de vida incorrecto a pesar de tener cierto grado de escolaridad, ¿no? Y viceversa, la ignorancia en cuestión de la orientación alimentaria va más allá. Acuérdense que en esta cuestión de la alimentación hay demasiado intrusismo, que es cuando muchas veces personas que no tienen la formación profesional inmiscuyen en estos temas, pues, involucrando algunos datos incorrectos, dando recomendaciones que ponen en riesgo la salud de las personas y, pues, esparciendo más los mitos que hay sobre la alimentación, ¿no? La otra característica o otro motivo por lo cual la persona no puede seguir una dieta correcta es porque no puede y comúnmente es porque hay falta de acceso a los alimentos que puede ser porque hace falta el dinero, ¿no? Esa es falta de acceso económico y también porque no puede estar a veces siempre disponible el alimento en su región. Recuerden que hay diferentes tipos de guías alimentarias en el mundo, ¿no? Y, por ejemplo, en México tenemos el plato del bien comer, ¿sí? Está en la norma 043 y, pues, nosotros tenemos una gran variedad de alimentos. Sin embargo, si ustedes observan algunos de otros países, ¿sí? Pues, la variedad no es tan tan. Entonces, acuérdense, también hay alimentos por temporada. Entonces, hay veces que, de acuerdo a eso y junto con el acceso económico, pues, hace que a veces geográficamente también sea menos disponible para nosotros. Asimismo, también tiene que ver el que no pueda, pues, por algunas restricciones sociales o algunas restricciones religiosas que pueda llegar a tener la persona, ¿no? Que solamente algunos alimentos se consuman en ciertos eventos especiales o que precisamente su religión se lo prohíba. El otro aspecto importante es que no quiere y es que a pesar de que pueda la persona tener recursos suficiente o tener los conocimientos por diferentes motivos, no quiere, ¿no? Bueno, seguramente, bueno, poner un ejemplo, hemos escuchado a una gran cantidad de personas que dicen, pues, de algo tendré que morirme, ¿no? Y al final de cuentas voy a comer lo que yo quiera, aunque sepa que no me hace bien, ¿no? Es otro motivo que está dentro de esto, de que no quiere. Y, pues, bueno, recuerden que no todos los, las personas en las cuales vayan a ser valoradas nutricionalmente van a estar sanas, algunas ya van a estar enfermas. Entonces, de acuerdo a la definición trillada de la OMS, pues, es el completo estado de bienestar físico, biológico, mental, emocional, social y espiritual. Entonces, involucra a todas las esferas de una persona. Sí, ya sabemos que eso es utópico, pero a pesar de eso siempre vamos a estar buscando ese equilibrio, ¿verdad? Y al contrario de eso, pues, tenemos la enfermedad, que es cuando precisamente se rompe, pues, ese equilibrio, ¿sí? Provocado por un montón de factores, tanto intrínsecos como nuestro sistema inmune o como extrínsecos como nuestro medio ambiente, ¿no? Y para eso tenemos que saber un poco, no me voy a meter mucho porque no es el tema, pero sí tenemos que saber que parte de aquí de la historia natural de la enfermedad. Y vamos a ver que esto es una evolución de cualquier proceso de enfermedad, desde que inicia hasta la muerte, básicamente. Y para eso describimos rápidamente el modelo de Level y Clark, ¿sí? Te describe la evolución según una secuencia natural y lógica en diferentes etapas. Entonces, creamos que todas las enfermedades tienen una historia en el cual es, ¿sí? Se rompe el equilibrio entre estos tres elementos que se llaman la triada ecológica. Siempre va a haber un agente que produce la enfermedad, ¿sí? Que puede ser un agente físico, un agente químico, biológico, etcétera. Y un huésped, que es donde se va a desarrollar la enfermedad, en este caso el ser humano, y un medio ambiente, un entorno propicio que haga que se rompa este equilibrio entre estos tres. Y mediante una puerta de entrada, ¿sí? Este periodo que se llama prepatogénico es antes de la enfermedad, se convierte en un periodo patogénico donde ya empiezan los primeros signos y síntomas inespecíficos. Y si no se trata, pues empiezan los signos y síntomas específicos, después las complicaciones, las secuelas e inevitablemente la muerte. Y siempre hay una lucha entre mecanismos, pues, patogénicos propios de la gente, ¿sí? Y contra nuestro sistema de defensa, que es nuestra respuesta inmune. Hay historias naturales de todo. Entonces, por ejemplo, por mencionar alguna de la diabetes mellitus, pues nosotros vamos a tener, pues, diferentes entornos que favorecen que nuestro huésped, en este caso el ser humano, pues, desarrolle resistencia a la insulina, intolerancia a la glucosa, ¿no? ¿Qué va a ser? Pues el estilo de vida poco saludable, alimentación hipercalórica, muchos carbohidratos, poca actividad física, el alcoholismo sedentarismo y el uso de algunos fármacos. Y, pues, también tiene que ver, en cierta parte, pues, las cuestiones genéticas, la herencia, la edad, el sexo, si hubo o no presencia de diabetes gestacional en caso de las mujeres, patologías pancráticas, si hay intolerancia a la glucosa, obesidad de otras enfermedades concomitantes, etcétera, ¿no? Total, de que si se rompe este equilibrio, ¿sí? Pues van a empezar a aparecer signos y síntomas inespecíficos de la diabetes, ¿no? Que, pues, bueno, va a ser sobre todo la clásica triada de poluria, polidipsia y polifagia, ¿no? Que al paciente le empieza a dar mucha sed, mucha hambre, muchas ganas de ir al baño. Y, pues, la clásica hiperglucemia, ¿no? Que es la elevación de la glucosa en sangre. Pues ya vienen después síntomas más específicos, ¿no? La pérdida de peso, la piel seca, la astenia, la adinamia. Y después empiezan algunas complicaciones como, pues, la cetoacidosis diabética, empieza la retinopatía, empieza a haber, este, la afección poco a poco de la función renal, la aterosclerosis, los problemas, este, de la coagulación, la hipertensión, la cardiopatía. Y, por eso, después ya vienen las secuelas, ¿no? Que es cuando ya empiezan a haber amputaciones, cuando ya empieza la terapia de reemplazo renal, como la diálisis o la hemodiálisis, el trasplante renal. Y, pues, indudablemente después puede llegar la muerte, ¿no? Entonces, todo esto se puede aplicar a cualquier enfermedad, ¿no? Y, como les decía, hay diferentes tipos de agentes que pueden provocarnos enfermedades, ¿no? Como agentes físicos, como las radiaciones o traumatismos a daños mecánicos, agentes químicos como tóxicos y biológicos como virus, bacterias, ¿no? Ahorita, por ejemplo, el virus del COVID sería un agente biológico, ¿no? Que rompe nuestro equilibrio. En este caso, pues, el ambiente propicio para que se desarrollen esas enfermedades, pues, tiene que haber un clima, unas condiciones de trabajo, del hogar donde esté presente el huésped, un agente físico propicio, ¿sí? Para que se desarrolle ese agente, ¿sí? O también puede ser un ambiente biológico adecuado, como que sea, que haya disponibilidad de alimento, flora, fauna o microflora para que se desarrolle ese agente o social, ¿no? También muchas enfermedades se relacionan, por ejemplo, con la pobreza, con el nivel socioeconómico bajo, algunas no, con la situación emocional, también con la cuestión educativa, etcétera, ¿no? Y, pues, bueno, en cuanto al huésped, pues, hay diferentes factores, algunos modificables, otros no, la edad, sexo, el tipo de raza, herencia, constitución, el tipo de hábitos que tenga, influye mucho para que se rompa este equilibrio. Y, pues, bueno, ya para ir terminando esta primera parte, existen lo que se llama determinantes de la salud, exactamente, factores que determinan la salud de un ser humano, que va a ser primero la biología humana, que es básicamente la cuestión de la genética y el envejecimiento, el medio ambiente, ¿sí? Donde se involucra la contaminación física, química, biológica, psicosocial y sociocultural, ¿sí? El estilo de vida es cuando se rompe, ¿sí? Cuando no tienes conductas de vida saludables. Y, por último, que tengas un adecuado acceso a un sistema sanitario, ¿no? Que tengas calidad en ese sistema, que tengas cobertura y que tengan acceso, ¿no? Sin embargo, ¿sí? Estos factores, pues, sí, son más o menos modificables, pero sobre todo, ¿sí? Los que van a ser más influyentes en nuestro estado de salud van a ser el estilo de vida, ¿no? Los factores sociales, ¿no? Que influyen mucho en el medio ambiente, ¿sí? Esto se va reflejado acá, ¿sí? Estos son datos de un estudio de 1977 en Estados Unidos, donde se ve la importancia del factor en la salud, dentro de los cuales destacan biología humana, medio ambiente, estilo de vida y sistema sanitario. Y vean, ¿sí? En el espacio amarillo, el que más determina, pues, va a ser el estilo de vida, el cual, sobre todo, es modificable, ¿verdad? Después, la biología humana, donde está, pues, sobre todo, la cuestión del envejecimiento y la genética, el medio ambiente y el sistema sanitario. Entonces, sobre todo, pues, lo que podemos modificar tiene un mayor impacto en nuestra salud, ¿sí? Entonces, tenemos que poner ahí el pie. Este, y por el contrario, vean en qué se gasta más. El gasto público de cada factor se gasta más, sobre todo, en sistema sanitario. Esto lo pueden ver en cualquier estudio donde se vea el gasto, sobre todo, el gasto público en diferentes enfermedades. Y van a ver cómo en su mayoría, más del 50% de las instituciones, se gasta más el dinero, pues, tratando la enfermedad y no previniéndola, ¿sí? Por eso es que, precisamente, se tiene que hacer incidencia, sobre todo, en la modificación del estilo de vida, donde está, sobre todo, destaca el ejercicio, la actividad física, ¿sí? La cuestión del sueño, ¿sí? Cuidar la salud mental y la alimentación.